Mi Führer, entonces lo perderemos. No porque haremos que las tropas soviéticas que atacan por el norte, el este y el frente más lejano retrocedan. No podrán contener nuestro asalto despiadado y contundente. ¿Con qué unidades? La sección de Steiner atacará desde el norte y se reunirá con el noveno ejército. El noveno ejército no tiene posibilidades de avanzar. Las fuerzas enemigas no superan diez veces el número. Venk, él apoyará con el duodécimo ejército. Pero mi Führer, el duodécimo avanza en dirección al Elba. Pues que dé media vuelta, maldita sea. Desprotegeríamos ese frente. ¿Cómo se atreve a dudar de mis órdenes? ¡Hay que hacerlo! Creo que lo he dejado bien claro y no invito protestas. ¡No! No. 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 No.